¡Arriba! ¡Arriba! del Señor Sanchón viva la banca y los que reyacan Señor Sanchón Señor Sanchón ya en la fogueira no hay que quemar viva la danza y los que reyacan Señor Sanchón Señor Sanchón y a las estrellas amén y se van viva la danza y los que reyacan Señor Sanchón Señor Sanchón Señor Sanchón Él venía y no estaba, ayer por aquí venía, ayer por aquí llegaba, ayer por aquí venía, ayer por aquí llegaba. Y ahí viva lo que él quería, y ahí viva lo que él buscaba, y ahí viva lo que él quería, y ahí viva lo que él buscaba. Y ahí viva lo que él quería, y ahí viva lo que él buscaba, y ahí viva lo que él buscaba. Ahí viva lo que él quería, y ahí viva lo que él buscaba, y ahí viva lo que él buscaba. ¡Ay, buscó la banca niña! ¡Ay, buscó la niña blanca! ¡Ay, buscó la banca niña! ¡Ay, buscó la niña blanca! ¡Ey, bien la voz del gadina! ¡La polinera brillará! ¡Ey, bien la voz del gadina! 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 ¡Ey La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo decía, la que el cabelludo trenzaba. La que el cabelludo decía, la que el cabelludo trenzaba. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. La que el cabelludo trenzaba, que bien brilladito está. Que bien brilladito está. Que bien brilladito está. ¡Ay, viva, la blanca niña, ay, viva, la niña blanca! ¡Ay, viva, la blanca niña, ay, viva, la niña blanca! Y hoy que su amante venía, y hoy que la criará. ¡Ay, que su amante la guarda! ¡Ay, que su amante venía! ¡Ay, que su amante la guarda! ¡Ay, que su amante la guarda! ¡Al pie de una fuente fría! ¡Al pie de una fuente clara! 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 ¡Qué por un río manabán! ¡Qué por un río manabán! ¡Qué por un río manabán! Y ahí llegó a la fuente fría, y ahí llegó a la fuente clara, y ahí llegó a la fuente fría, y ahí llegó a la fuente clara. Y ahí llegó a la fuente fría, y ahí llegó a la fuente clara. Y ahí llegó a la fuente clara, y ahí llegó a la fuente clara. Y a su buen amor venía y a su buen amor llegaba. Por sobre la verde oliva, por sobre la verde rama, por sobre la verde oliva, por sobre la verde oliva, por sobre la verde rama, por sobre la verde oliva, por sobre la verde rama. Por donde ahora el sol salía, por donde ahora el sol rayaba, por donde ahora el sol salía, por donde ahora el sol rayaba, por donde ahora el sol rayaba, por donde ahora el sol rayaba. Y hay mañana la tan fría, la molinera fría, y hay mañana la tan clara, el bien fría vivo está. Hay mañana la tan fría, hay mañana la tan clara, hay mañana la tan clara. Hay mañana la tan clara, hay mañana la tan clara, el bien fría vivo está. Hay mañana la tan clara, hay mañana la tan clara, el bien fría vivo está.